Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y este es un vídeo que la verdad que me hace mucha ilusión hacer ya que es una muy buena noticia a través de Coinbase se ha anunciado de que la que podemos vincular nuestra cuenta de Paypal para hacer retiradas hacia de Coinbase hacia Paypal simplemente lo que tendríamos que hacer es vincular la cuenta de Paypal con Coinbase dentro de la sección de herramientas y configuración o vinculación de cuentas y es una forma sencilla actualmente va a servir únicamente para poder retirar no hay información de si se va a poder enviar de Paypal a Coinbase pero esto ya es un paso un avance Paypal es una plataforma que es utilizada por prácticamente todos los usuarios muy conocida y que haya este tipo de vinculación la verdad que lo hace mucho más completo y es una sorpresa una noticia sorpresa y desde aquí voy a enseñaros que desde el botón de configuración en el apartado de cuentas vinculadas iríamos a vincular una nueva cuenta y aquí abajo tenemos Paypal solo para retiradas vincule su cuenta para poder retirar fondos de inmediato de Coinbase y enviarlos a Paypal los ingresos no están disponibles en este momento lo cual puede significar que los habiliten en un futuro lo que va a hacer mucho más sencillo el mover nuestro dinero yo en mi caso tener que enviarlo muchos casos de Paypal a mi cuenta bancaria y luego desde mi cuenta bancaria a Coinbase a través de una multitud de ingreso lo que va a hacer es hacer acortar o quitar un saltarnos ese ese paso al menos lo que viene siendo para enviar el dinero de Coinbase a Paypal lo que es una muy buena noticia ya esperemos en el futuro si añaden la opción de ingresar desde Paypal hacia Coinbase y ya tendríamos el pack completo además esto podemos añadir una cuenta bancaria o una tarjeta a lo que se suma esta opción de Paypal así que muy buenas noticias de Coinbase la verdad que a mí me ha sorprendido y para mí es una grandísima noticia así que ya nos vamos viendo en siguientes vídeos esperemos tener pronto más novedades al respecto de esto y pasaros por mi blog llamado llenatusbolsillos.com para estar informados de nuevas plataformas nuevos pagos noticias etcétera así que nos vamos viendo un saludo a todos y adiós